El gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de este viernes podrá relajarse el uso de cubrebocas en lugares públicos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que aplica a partir de este viernes 1 de abril. Oliva López Arellano, secretaria de Salud Capitalina, detalló que la eliminación de la recomendación se determinó tras un acuerdo del Consejo de Salud. 1. Se considera el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. O sea, ya ahí ya puede dejarse de usar. 2. Se recomienda continuar con el uso en los sitios cerrados, lugares poco ventilados y en aglomeraciones. Explicó que las personas pueden dejar de usarlo en lugares abiertos y siempre y cuando no haya aglomeraciones y se mantenga la sana distancia. 2. Se recomienda mantener el uso en personas adultas mayores con enfermedades inmunodepresivas que inmunodepriman, con patología crónica y casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Estas recomendaciones generales están sujetas a los cambios derivados del comportamiento del virus SARS-CoV-2 y a los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud del Gobierno de México, así como a las contingencias ambientales. Asimismo, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina anunció que se cancelan las conferencias sobre el estado de la pandemia en la Ciudad de México, a menos que la contingencia lo amerite, reportó Eduardo Becerril.